Con la que Presentamos La persona princesa Ella, Chocolata Quiero que me lo tomas en el sol Quinto tu cuerpo con el medio color Humor, humor Huevo caliente a la vía de mar Pasa la cantina y quiere mirar Humor, humor Sabes al chocolate Sabes al chocolate Beso, te beso Te quiero besar No sé que no sé que te quiero besar No sé que no sé Te quiero besar Humor, humor Sé que de ti Yo solo quiero bailar Quiero una orquesta que se ponga a toñar Humor, humor Sabes al chocolate Sabes al chocolate Si, beso, te beso Te quiero besar En el cuerpo de mujer Al atardecer Que no sois la música de sol 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 Al cuerpo de mujer Deja la tarde de la tarde Para la música de Ciudad 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 Quiero hablar Chocolata explotar Con la canción, holy fuck Que si, beso, te beso, te quiero besar Cuerpo de mujer, a la tarde Que no para la música de sonar Que no para la música de sonar Cuerpo de mujer A la tarde Que no para la música de sonar 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 Oh, quiero besar ¡Gracias!